La identidad digital hace referencia al modo en que construimos nuestra identidad en el espacio público de la red, en internet. Todos nosotros, a través de la presencia en diversos medios, ya sean gestionados o a través de la información que terceros suben de nosotros mismos, generamos una presencia que conforma, en términos generales, esa identidad. Estas identidades son fundamentales hoy en día, tanto a nivel de investigación como a la hora de poder alcanzar un puesto de trabajo o de involucrarse en distintos proyectos, por ejemplo, de emprendimiento o con otras finalidades. El proyecto Identidades Digitales UGR pretende conocer la presencia de actividades públicas que los miembros de nuestra comunidad universitaria llevan a cabo en pleno medios digitales gestionados por ellos mismos. Estamos hablando de páginas web, de redes sociales y de otras herramientas o plataformas que permitan llevar a cabo una presencia en la red. El objetivo de Media Lab UGR es visualizar y reconocer esta labor, con el fin de explorar nuevas formas de reconocimiento de las diversas dimensiones de la actividad del académico, de la actividad universitaria, tanto investigadora como docente, de transferencia o de implicación pública. Una de las cuestiones más interesantes que ha traído la identidad digital y el uso de las plataformas sociales por parte de los investigadores son el tema de las métricas, que es una nueva forma de medir el impacto científico utilizando como herramienta de medición estas plataformas. Como todos sabemos, tradicionalmente el impacto científico se ha medido a través de la citación o con indicadores bastante sencillos como el factor de impacto y este tipo de métricas, estas métricas alternativas nos van a permitir en el futuro medir el impacto de los investigadores, el impacto social, el impacto que tienen en las redes y la difusión que tienen sus trabajos y cómo son utilizados por contextos y por usuarios distintos al académico, lo que nos va a permitir tener una perspectiva totalmente diferente de la investigación. El proyecto de entidades digitales UGR está además íntimamente ligado con el premio Media Lab sobre comunicación e innovación en medios digitales. Se trata de un premio que por primera vez se ha incluido en el Plan Propio de Investigación 2016. Con él se pretende reconocer la labor que esta presencia tiene para la comunidad universitaria en dos modalidades. Por un lado, la modalidad individual, donde vamos a incluir al personal docente investigador y también al personal de Administración y Servicios, y por otro, una modalidad a nivel de entidad, donde tendremos proyectos de investigación, tendremos grupos, departamentos, etcétera. Os animamos a todos a participar dentro del proyecto de identidades digitales UGR y también de esa manera poder participar en el premio Media Lab UGR, que se entregarán como todos los años, junto con el resto de premios, dentro del Plan Propio de Investigación. Gracias. 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 Gracias.